SOSTENER 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 INVITACIÓN 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 PERSONALIZADO 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 BOSQUE 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 VUELO 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 ASIENTO 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 CAPITÁN RETRASAR 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 SUJETAR 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 TORRE 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 INVITACIÓN 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 PERSONALIZADO 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 BOSQUE 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 VUELO VUELO ASIENTO ASIENTO CAPITÁN CAPITÁN RETRASAR 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 SUJETAR 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 TORRE 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 LEJOS TORRE LEJOS 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 SALIR 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 eat deseo portón en el extranjero en el extranjero avión 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 tablero 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 unido 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 estatua 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 lejos lejos salir 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 it it deseo 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 portón en el extranjero en el extranjero en el extranjero avión 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 picante 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 libertad 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 distancia 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 enough deprimir 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 en ninguna parte en ninguna parte en ninguna parte En ninguna parte. Salvar. 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 Compartimiento. 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 Cinturón. 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 Picante. Picante. Extranjero. Extranjero. Libertad. Libertad. Distancia. Distancia. Constructor. Constructor. Deprimir. Deprimir. En ninguna parte. En ninguna parte. Salvar. Salvar. Compartimiento. Compartimiento. Cinturón. Cinturón. Basura Reciclar 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 Frase 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 Baño 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 Prestar 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 Líder 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 En lugar Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Cepillo 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 Más bien, basura, basura, reciclar, reciclar, frase, frase, baño, prestar, líder, líder, en lugar, en lugar, por ciento, por ciento, cepillo, cepillo, más bien, más bien, tierra, 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 oriental, 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 hidalgo, 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 agradable, 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 aerolínea, 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 debido, 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 grifo, 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 esperar 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 enorme 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 impresionante 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 tierra tierra oriental oriental hidalgo hidalgo agradable agradable aerolínea aerolínea debido debido grifo grifo esperar 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 enorme enorme impresionante 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 costa 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 Ninguno. Hierba. Océano. Oveja. Oveja. Calendario. 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 Dios. 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 Reutilizar. 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 Preguntarse. 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 Culpa 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 Costa Costa Ninguno Ninguno Hierba Hierba Océano Océano Oveja Oveja Calendario Calendario Dios Dios Reutilizar Reutilizar Preguntar Preguntarse Preguntarse Culpa Culpa Amistad 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 Regalo 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 Esfuerzo Regalo Esfuerzo 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 Honestidad Tesoro Tesoro Problema Problema Honesto 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 Inteligente 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 Soplo 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 Golpe Amistad Amistad Regalo Regalo Esfuerzo 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 Honestidad Honestidad Tesoro Tesoro Problema 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 Honesto 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 entero Esfuerzo Menudo Eviden Eligen Eligen Esfuerzo Crescente Eligen 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 Alma 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 Trastornado 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 Perdonar 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 Corazón 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 Importar 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 Increíble 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 Humano 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 Kilómetro 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 Zona 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 Solitario Solitario Alma Alma Trastornado Trastornado Perdonar Perdonar Corazón Corazón Importar Importar Increíble Increíble Humano Humano Kilómetro Kilómetro Zona Solitario 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 Resultado 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 Llenar Resultado Llenar 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 SILENCIO VALLE VALLE TIPO 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 IDIOMA 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 METRO 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 PASER 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 SUPONER 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 Hermoso. 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 Resultado. Resultado. Llenar. Llenar. Silencio. Silencio. Valle. Valle. Tipo. Tipo. Idioma. Idioma. Metro. Metro. Pacer. Pacer. Suponer. Suponer. Hermoso. Hermoso. Fértil. 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 Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Vacaciones. 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 Organización. 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 Terir. 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 Herir. Todo. 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 Saltar. 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 Contar. 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 Tarro. 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 Evitar. 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 Fértil. Fértil. Por lo tanto. Por lo tanto. Vacaciones. 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 Organización. Organización. Herir. Herir. Todo. Todo. Saltar. Saltar. Contar. 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 Tarro. Tarro. Evitar. Evitar. Espejo. 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 Entrenar. 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 Mitad. 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 Guerra. 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 Trimestre. 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 Fin. 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 Tratar. 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 Creer. 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 Fantasma. 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 Truco. 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 Espejo. 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 Entrenar. Entrenar. Mitad. Mitad. Agora. Guerra. Guerra. Cuoco. 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 Tom ASO. TRATAR CREER FANTASMA TRUCO TRUCO COSECHA 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 CELEBRAR 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 ESTILO 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 CRECIMIENTO 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 Occidental Empezar Empezar Inundar 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 Cosecha Cosecha Celebrar Celebrar Ya que Ya que Estilo Estilo Tradicional Tradicional Crecimiento Crecimiento Orar Orar Occidental Occidental Empezar Empezar Inundar 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 Terremoto 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 Todavía 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 Destruir 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 Estallar 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 Tormenta 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 Cena 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 Dentro 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 Desastre 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 Terremoto Terremoto Viento Viento Todavía 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 Ceniza Ceniza Destruir 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 Estallar 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 Tormenta Tormenta Cena, cena, dentro, dentro, enterrar, 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 enterrar. Enterrar, excepto, 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 except BATERÍA BATERÍA CARIDAD 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 MONSTRUÓ 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 COMPLETAR 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 FUTURO FUTURO CAMSADO 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 Conducir 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 Sentido 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 Enterrar Enterrar Excepto Excepto Batería Batería Caridad Caridad Monstruo Monstruo Completar Completar Futuro Futuro Cansado Cansado Conducir Conducir Sentido Sentido Velocidad 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 Empujar 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 Comprobar 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 costo 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 a la a la a la a la sistema 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 paga 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 siglo 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 acto 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 mundo 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 velocidad 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 empujar empujar comprobar comprobar costo 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 a la a la a la a la la a la a la a la Mundo Mundo Mordedura 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 Hacer 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 Entre 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 Antiguo 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 Máquina 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 Medida 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 Misterio 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 sencillo 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 tumba 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 herramienta 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 mordedura mordedura hacer hacer entre entre antiguo antiguo máquina máquina medida medida misterio 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 sencillo sencillo tumba 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 herramienta 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 valioso 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 ladrillo 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 Emperador 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 Tráfico 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 Prensa 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 Amigo por correspondencia Amigo por correspondencia Amigo por correspondencia Amigo por correspondencia Chorro 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 Enfocar 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 Asia, 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 Valioso, Valioso, Ladrillo, ladrillo, emperador, emperador, tráfico, tráfico, prensa, prensa, amigo por correspondencia, chorro, chorro, enfocar, enfocar, retraso, retraso, Asia, Asia, pirámide, 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 exterior, 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 aeropuerto, 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 super, 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 serio, 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 saludar, 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 incrementar, incrementar. Incrementar, incrementar, costoso, 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 costoso. Fallar, fallar, fallar. Cultura, 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 cultura. Pirámide, pirámide. Exterior, exterior. Aeropuerto, aeropuerto. Super, super. Serio, serio, serio. Saludar, saludar. Incrementar, incrementar. Incrementar. Costoso, costoso. Fallar, fallar. Fallar. Cultura, cultura. Robar. 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 Pollo 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 Perfecto 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 Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Darse cuenta de Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea Ya sea A pesar de que 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 brazo ciego entrenador 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 dirección 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 robar robar pollo pollo perfecto perfecto darse cuenta de darse cuenta de ya sea ya sea a pesar de que a pesar de que brazo brazo ciego 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 entrenador entrenador dirección dirección guía 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 operación 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 Polo 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 Poder 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 Ruta 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 Serie 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 Perder 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 Sugerir 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 Galleta 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 Alegre 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 Guía 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 Operación 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 Polo 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 Poder Poder Perder Ruta 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 Seria Seria Perder Perder Sugerir Sugerir Galleta Galleta Alegre Alegre Diamante 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 Aunque 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 Centelleo 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 Cumbre 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 Tambor 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 verdaderamente 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 reunión 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 separar 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 diferencia 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 minusválido 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 diamante Diamante Aunque Aunque Centelleo Centelleo Cumbre Cumbre Tambor Tambor Verdaderamente Verdaderamente Reunión Reunión Separar Separar Diferencia Diferencia Minusválido Conquistar 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 Inmersión 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 Amado 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 Feo 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 Caballo 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 Tecnología 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 Lento 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 Amplio 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 Teléfono 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 Cerebro 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 Conquistar 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 Inmersión Inmersión Amado 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 Feo 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 Caballo 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 Tecnología Tecnología Lento. Lento. Amplio. Amplio. Teléfono. Teléfono. Cerebro. Cerebro. Corto. 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 Intercambiar. 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 Apenas. 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 Dirigir. 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 Permitir. 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 Músico. 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 Realizar. 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 Desperdicios. 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 piloto 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 cuidado 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 corto corto intercambiar intercambiar apenas apenas dirigir dirigir permitir permitir músico músico realizar realizar desperdicios 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 piloto piloto paz cuidado cuidado y que inspirere ma INDEPENDENCIA VOLVERSE CONCURSO COMPAÑERISMO 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 VOZ 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 CORO 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 HAVERGONZADO 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 MULTITUD 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 MENOS 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 centavo 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 independencia independencia volverse volverse concurso concurso compañerismo compañerismo voz voz coro coro avergonzado avergonzado multitud multitud menos 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 centavo centavo abogado 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 pesado 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 Comunicación 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 Escritorio 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Comunic 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 Milla Dieta Dieta Millón 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 Abogado Abogado Pesado Pesado Comunicación Comunicación Escritorio Sitio Web Sitio Web Comic Comic Portátil Portátil Milla Milla Dieta 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 Millón Millón Excelente 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 Teatro 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 Desaparecer 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 Pintar 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 Oficina 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 Pocos 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 Tarjeta Postal Tarjeta Postal Tarjeta Postal Experiencia 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 Sucio 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 Ver 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 Excelente Excelente Teatro 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 Oficina. Pocos. Pocos. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Experiencia. Experiencia. Sucio. Sucio. Ver. Ver. Marrón. 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 Mientras. 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 Lápiz. Lápiz. Lápiz Lápiz Movimiento 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 Ficción 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 Gordo 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 Sobre 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 Escoger 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 Revista 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 Ciclo 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 Marrón Marrón Mientras 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 Lápiz Lápiz Movimiento Movimiento Ciclo 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 Escoger Revista Revista Ciclo Ciclo Biblioteca 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 Estación 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 Pianista 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 Subir 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 Formar 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 Nube 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 Corriente 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 Del sur Del sur Del sur Del sur Habla 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 Biblioteca Biblioteca Estación Estación Pianista Pianista Subir Subir Formar 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 Por qué Por qué Por qué Nube 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 Corriente 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 Del sur Del sur Del sur Habla 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 Aullido 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 Avenida 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 Nacional 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 Objeto 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 Palomitas de maíz Palomitas de maíz Palomitas de maíz Palomitas de maíz Clásico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Cita 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 Suelo 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 Aullido Aullido Avenida Avenida Nacional Nacional Objeto 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 Palomitas de maíz Palomitas de maíz Clásico 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 Pacífico 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 Estudio 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 Cita 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 suelo suelo especial 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 promedio 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 temperatura 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 contaminar 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 informe 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 hielo 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 rato pico rato 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 LLUVIA 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 ABAJO 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 ESPECIAL ESPECIAL PROMEDIO PROMEDIO TEMPERATURA TEMPERATURA CONTAMINAR CONTAMINAR INFORME INFORME HIELO 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 DERRETIR DERRETIR RÁPIDO RÁPIDO LLUVIA LLUVIA ABAJO ABAJO QUEMAR 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 CLIMA 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 Efecto Nivel 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 Produce 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 Bajo 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 Difícil 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Billetera 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 huelga 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 quemar quemar clima clima efecto efecto nivel nivel produce produce bajo bajo difícil difícil a lo largo a lo largo billetera billetera huelga huelga decidir 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 curso 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 bote 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 mar 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 dormido 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 de madera de madera de madera de madera lavabo 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 bucear 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 plata 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 vaso 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 mal estir decidir decidir de madera cuencias decidir mar, dormido, dormido, de madera, de madera, lavabo, lavabo, bucear, bucear, plata, plata, vaso, vaso, energía, 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 ventilador, 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 fuente, 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 hada, 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 cuento, cuento, cuento. propietario, 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 suerte, 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 fila, 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 celos, 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 celos. Norte. 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 Ventilador. Fuente. Fuente. Hada. Hada. Cuento. Cuento. Propietario. Propietario. Suerte. Suerte. Fila. Fila. Celos. Celos. Norte. Norte. Gris. 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 Efectivo. 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 Cadena. 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 Accidente. 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 Regreso. 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 Engañar. 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 Corte. 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 Mente. 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 Descubrir. 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 Explique. 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 Gris. Gris. Efectivo. Efectivo. Cadena. Cadena. Accidente. Accidente. Regreso. Regreso. Engañar. Engañar. Corte. Corte. Mente. 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 Descubrir. Descubrir. Explique. Explique. Científico. 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 Experimentar. Experimentar. Experimentar Experimentar Propósito 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 Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado Cisne 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 Mojado 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 Ladrón 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 Juez 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 Lástima 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 Hornear 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 Científico 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 Experimentar 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 Propósito Algún lado Cisne Mojado Ladrón Juez Lástima Hornear Fresco 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 Continuar Continuar Repentino 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 Respirar 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 Asesorar 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 acuñar Compañera de clases Compañera de clases Señor Canguro 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 Fresco Continuar Continuar Repentino Respirar Respirar Asesorar Asesorar Sabio Sabio Acuñar Compañera de clases Compañera de clases Señor 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 Canguro 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 Ya Vía 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 Techo Techo Codicioso 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 Título 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 Siempre 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 Café 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 Esquí 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 Pasillo 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 Miembro 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 Vía, techo, techo, codicioso, codicioso, título, título. Siempre, siempre, café, café, esquí, esquí, pasillo. Pasillo, miembro, miembro. Panadería, panadería. Sabiduría. 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 Calma. 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 Nervioso. 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 Pared. 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 Brillante. 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 Paciente 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 Parecer 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 Prisión 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 Tarifa 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 Panadería Panadería Sabiduría Sabiduría Calma Calma Nervioso Nervioso Pared Pared Brillante 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 Paciente 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 Parecer 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 Prisión 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 Tarifa Tarifa Cruza Cruz Cruzar 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 Hecho 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 Apreciar 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 Pato Pistola 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 Bandera 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 Opinión 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Ciertamente 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 Escotilla 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 Cruzar Cruzar Hecho 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 Apreciar 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 Pistola 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 Bandera 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 Opinión 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Ciertamente Ciertamente. Escotilla. Escotilla. Alcalde. 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 Campana. 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 Mimar. 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 Ganar. 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 Además, cortina, 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 cortina. Fútbol, 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 fútbol. Mentira, mentira, mentira. Mentira, anabón, anabón, anabón. Casco, casco, casco. Alcalde, alcalde. Campana, campana. Mimar, mimar. Ganar, ganar. Además, además, cortina, cortina. Fútbol, fútbol. Mentira, mentira. Anabón, anabón. Casco. Casco. Amigo. Amigo. Gracias por ver el video.